yo sé que no le caigo bien y sé que no hacemos match pero dania se muestra arrepentida de las indirectas que le lanzó a madison en la casa de los famosos fue durante una plática que dania tuvo con las cámaras donde se mostró arrepentida luego de las indirectas que le lanzó a madison pues recordemos que durante una dinámica que la jefa llevó a cabo madison quedó expuesta luego de realizar ciertos comentarios que no les cayeron nada bien a las habitantes del cuarto agua entre ellas dania méndez que no pudo disimular para nada la molestia que le causó escuchar a la boricua asegurar que dormían con el enemigo incluso durante la fiesta se mostró de una manera muy retadora pues hasta le pidió a la jefa que si le daba más vino haría un brindis muy especial con sus compañeros e incluso hasta aseguró que se dirían las cosas cara a cara posteriormente cuando todos los habitantes ya se disponían a descansar dania lanzó otra fuerte indirecta al pedirles que no tuvieran pesadillas por la película que habían visto y que no sintieran miedo dormir con el enemigo por tal motivo dania decidió hablar frente a las cámaras donde reconoció que realmente se sintió muy molesta de la situación que el escuchar hablar así a madison la decepcionó muchísimo sabe que madison no es de las personas que están más cerca de ellas y tampoco ha creado una amistad fuerte con la reina de belleza pero la tenía en otro concepto por lo que cuando la escuchó hablar de esa manera se decepcionó muchísimo de ella pues considera que ella siempre tuvo un buen trato con madison y que a pesar de lo sucedido con la boricua ella siempre se va a comportar de una manera educada y que si las cosas fueran distintas ella sería más directa pero los habitantes de esta temporada no son directos y no hablan a la cara dania consideró que si madison se molestó por la forma en la que ella los llamó a comer lo más correcto hubiese sido que madison se acercara con ella para arreglar esta situación y no hablar a las espaldas de ella dania aseguró que sus palabras no fueron con ninguna mala intención simplemente se mostró amable al llamarlos a comer y si madison malinterpretó la situación es por problemas internos que tiene ella misma pero que ella no se puede hacer responsable por lo que madison interprete o siente con sus palabras finalmente consideró que madison se siente así pues últimamente se encuentra a la defensiva de cualquier cosa que el resto de los habitantes hagan o digan sobre ella bien